Bien, les contamos que la empresa Puesas Unidas del Pacífico, donde sí paga a Posara, efectuó una jornada de salud que estuvo dirigida específicamente a todos sus trabajadores. La jornada de salud se desarrolló durante todo el día para así poder atender a todos los trabajadores. Tomas de presión, citología, tamizaje visual, consultas generales, pesaje, odontología y entrega de medicamentos hicieron parte de la jornada. Tenemos la participación de la EPS Comeba, SOS, Confenalco, que se han vinculado a nuestra actividad del día de hoy. La idea es atender aproximadamente unos 500 trabajadores, que es básicamente la población de Puesas Unidas del Pacífico. Los trabajadores de todas las áreas reconocieron el beneficio de este tipo de actividades. Es muy buena, porque eso lo equilibra a uno, porque nosotros somos como daja, no gusta no ir al médico. Entonces, aquí nos juegan a uno casi que se puede decir que es obligado, y eso es como para un bien de uno. Lo cual, de mi parte, se los agradezco que tengan esa amabilidad con uno y esa responsabilidad. Muy buena, pues porque la empresa siempre está pendiente de sus trabajadores, y al menos tenemos la seguridad de que nos van a atender bien y que todo va a salir bien. En ocasiones, y pese a los molestares, a muchas personas no les gusta consultar al médico, por eso la valida de esas jornadas, que llegan hasta el sitio de trabajo para que no existan excusas.